El nieto Matías Dos cuerpos Segundo Lord Parker Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio a dos cuerpos Quinto Royal Vickin Sexto Cafarnaún en la curva a los 900 Sexto Pure Gallop Séptimo Tadeano a un cuerpo Último Master Gallop Megane mantiene el primer lugar Seguido de Lord Parker a un cuerpo Tercero el nieto Matías a dos Cuarto a seis Don Eugenio Quinto Royal Vickin Sexto Cafarnaún Comienzan a girar la última curva Y Lord Parker pasó al primer lugar Con ventaja de dos cuerpos Se lo aumenta a tres Segundo Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio a seis cuerpos Lord Parker dos cuerpos Entran a tierra derecha Aumentando su ventaja Lord Parker cuatro cuerpos Segundo Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio Quinto Cafarnaún Sexto por fuera Pure Gallop En los últimos doscientos Lord Parker cinco cuerpos Mantiene fácil el primer lugar Segundo Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio Quinto Pure Gallop Aumentando su ventaja Lord Parker a seis cuerpos Segundo Megane Tercero el nieto Matías Siete cuerpos de ventaja Para Lord Parker Gana Lord Parker a Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Master Gallop Quinto Pure Gallop Después viene Don Eugenio Royal Vickin Tadeano Último Cafarnaún Comienzan a prepararse Partieron El nieto Matías En primer lugar Segundo Megane Tercero Lord Parker Por los palos Don Eugenio Por el centro Corta distancia El nieto Matías Segundo se ubicó Lord Parker Tercero por fuera El nieto Matías Cuarto Don Eugenio En los mil doscientos Quinto Royal Vickin Sexto Pure Gallop Séptimo Cafarnaún Después viene Tadeano Último Master Gallop Megane Dos cuerpos Segundo Lord Parker Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio Dos cuerpos Quinto Lord Parker Dos cuerpos Entrando a tierra derecha Aumentando su ventaja Lord Parker Cuatro cuerpos Segundo Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio Quinto Cafarnaún Sexto por fuera Pure Gallop En los últimos doscientos Lord Parker Cinco cuerpos Mantiene fácil El primer lugar Segundo Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Don Eugenio Quinto Pure Gallop Aumentando su ventaja Lord Parker Queda seis cuerpos Segundo Megane Tercero el nieto Matías Siete cuerpos de ventaja Para Lord Parker Gana Lord Parker A Megane Tercero el nieto Matías Cuarto Master Gallop Quinto Pure Gallop Quinto σας Te pate seis cuerpos de ventaja Cuarto Docto azul Siete cuerpos de ventaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.